Yo le pedía, por ejemplo, 20 pares de botines al sponsor, ¿no? Y el sponsor me traía 18, yo me los ataba a los botines. Entonces los fotógrafos no venían. Otra semana le pedía 40 pares de botines, me traían 45, me los desataba, entonces cuando yo me iba a atar los botines venían todos los fotógrafos. Yo traía siempre con los botines desatados. ¿Siempre, no? Siempre, toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué secreto tenías? Es bueno, que no me caía. Si me hubiese caído... ¡Suscríbete!